¿Sabe por qué estoy en el vehículo? Estoy en el vehículo porque teníamos como 8 días sin montarnos en el vehículo entonces por lo menos me monto, lo prendo y lo apago y aquí estoy dentro del vehículo, 8 días sin gasolina, estamos en Maracaibo saludos a todos los que nos están escuchando y viendo y aprovecho, a veces me critican porque no aparezco mucho por acá pero yo no soy pantallero, solamente estoy apareciendo para decirles que es terrible el tema de la gasolina y recordarles que de lunes a viernes a las 6 de la mañana estoy por acá Rumbera Network 98.7 en mi cuenta de Twitter, para los que están fuera de Maracaibo hay una aplicación donde tú me puedes escuchar desde cualquier lugar del planeta Aura, Víctor, Joel Ver, JBA 76, Díaz Reina todo a través de esa aplicación usted en su teléfono inteligente, en su tablet o en su laptop busca una parte donde le va a dar clic y allí usted va a poder disfrutar de la programación de Rumbera por lo menos en la parte de opinión y de noticias que manejo yo tenía 8 días sin montarme en el vehículo porque tenemos 8 días no sé a qué hora viaja este saludo, me alegra Don Ángel, bendición dice acá, como no, leí tu saludo Mayor Gaida lo leí Marco Finol, saludos Abelardo Páez envió una solicitud para estar en tu video en vivo saludos Abelardo entonces les repito tenemos una gravísima crisis de gasolina el Zulio está prácticamente paralizado Maracaibo está completamente paralizado yo tengo más de 8 días que no salgo bueno, salgo al frente de la casa y hoy dije chicos, me voy a montar en mi vehículo aquí está en el sunroofo para que vean ustedes y voy a prenderlo por lo menos porque esto es terrible, señores a menos de que tenemos 4 meses encerrados y el gobierno no entiende que tiene que flexibilizar el gobierno tiene que darle la oportunidad a otros sectores a otros rubros del comercio distintos alimentos y salud a que abran, a que funcionen tiene que hacerlo es una necesidad urgente porque la gente ya no tiene la caja clave eso es mentira eso no funciona, señores eso es pan para hoy hambre para mañana llega una vez a la cuaresma ¿dónde llega? ¿dónde llega? por si acaso y siempre le doy y me envía para una cosa para México dice yo al ver oye, no, revisa bien revisa bien porque yo he probado la aplicación y mucha gente la ha probado y oye, en mi Twitter está la aplicación para que tú lo veas cuando yo invito al programa hoy también va a aparecer saludos desde Chile Chile a ver, estamos ah, bueno este es el invierno chileno usted está llegando ya debe estar ya fuerte el invierno chileno entonces les repito es terrible la situación de Maracaibo no hay gasolina no hay respuesta la inflación haciendo de las suyas y bueno ¿qué les puedo comentar? aquí lamentablemente la gente sigue esperando que algo pase yo digo que algo tiene que pasar porque esto no puede seguir como va el gobierno no da respuesta tampoco se ve la oposición es una vergüenza que haya partidos de oposición pensando en participar en una elección no, es decir yo estoy de acuerdo en ir a una elección pero con condiciones no las hay señores el tema del coronavirus el tema de la gasolina de los desastres que están haciendo inscribiendo a la gente de la falta de condiciones los árbitros una fuerza armada que se declara chavista ¿cómo le vas a dar tú la posibilidad de resguardar un proceso? no hay una observación internacional acertada y de verdad que en este momento lo que menos la gente le está prestando atención es al tema de las elecciones crean ustedes saludos a Carlos León Víctor Hernández ¿hasta cuándo será este sufrimiento para la gente de mi tierra Maracaibo? no sabemos imagínate esto no es fácil saludos a Sofía desde Chile le está enviando saludos a Sofía saludos a todos les voy a escribir acá y les recuerdo pues que estamos allí a mi tío Humberto Peley saludos a mi tío está por Tampa por cierto que en esto Iván Berberán desde Orlando Florida saludos la bendición me envía allí mi tío Humberto Peley bueno entonces por eso decidí salir acá por esta vía tengo ahorita dos buenos internet bien costosos no sabemos hasta dónde lo podremos pagar pero ahí hacemos el esfuerzo me ha tocado hacer publicidad por redes Esther Salama oye que de tiempo que yo no veo a Esther hace muchísimos años creo que ella si ella era ciudadana de Estados Unidos y está en Estados Unidos hasta donde la conocí Rosenberg Cooley Simón Antonio Castro saludos a todos y bueno de verdad que es una situación penosa la que estamos viviendo nosotros no hay el problema es que el ciudadano no tiene respuesta saludos a Mario Urdaneta no hay respuesta no hay respuesta para el ciudadano no hay alternativa y miren mi columna en mi columna del viernes que sale por varios diarios hola donde puedo leer sus publicaciones bueno en diario tal cual digital los viernes y en mi portal caiga quien caiga punto net también hay otros portales caiga quien caiga punto net y ya me está verdades y rumores y otros pero ahorita tenemos un gran ataque de de las de los hacker que piensas de lo de Darwin Chávez y Lester Toledo mira es lamentable que una persona como Lester esté tan rayado y entonces remitan primero en el debate con con Patricia él no respondió ninguna de las denuncias en su contra y admitió que se cogió los 25 mil dólares lamentablemente la amiga Patricia se desbordó por todos los insultos que recibió ahora te quiero comentar esto lo de las pruebas porque Lester dice que no hay pruebas mire si fuera por pruebas entonces escuchenme bien para que los periodistas pagados por voluntad por Lester Toledo que son algunos que operan desde Chile y desde otras partes si fuera porque no hay pruebas o sea que yo necesito pruebas para todos saludos a Gustavo Ruiz a toda la gente allí entonces aquí nadie denunciaría y además entonces si es por falta de pruebas entonces Diosdado es una mansa paloma Maduro es la madre Teresa de Calcuta Tareja es la Isam y es José Gregorio Hernández porque hasta el día de hoy yo no he visto una prueba contra ello saludo saludos su ex alumna de derecho municipal en Urbe año 2001 saludos Mariví por cierto los laboratorios de Lester se pusieron a decir que a mí me habían votado de la Urbe nada que ver siempre me piden que regrese por otra razón empezando porque no hay gasolina ella no supo cómo confrontar sí es verdad yo creo que ella se primero porque es un problema también de dolor personal que tiene ella bueno la página web de Darwin está bloqueada ataque de hackers mi página caiga quien caiga punto net desde ayer la tumba la volvemos a poner la tumba la volvemos a poner miren lo que yo no quiero este país yo les iba a decir que el viernes en mi columna voy a escribir lo siguiente Maduro no tiene mañana Maduro no tiene mañana pero esa oposición que se parece al chavismo solamente que anda de naranja o de azul lo de amarillo esa oposición tampoco tiene mañana y si ustedes quieren me califican como les dé la gana la oposición corrupta la que se ha hecho rica durante esta revolución la que le interesa seguir siendo oposición porque maneja las ayudas esa oposición tampoco también va a caer más temprano que tarde saludos Arturo Enrique y yo les quiero ratificar eso si es por falta de pruebas entonces no hablaremos ni de Diosdado ni de ningún chavito porque pruebas no he visto yo muy poquitas pruebas los corruptos saben cómo engañar los corruptos saben ahora hay una cosa que la presunción de inocencia en los políticos es distinta al sistema normal a mí me tiene que explicar Lester Toleo cómo desde que llegó a Miami ese nivel de vida que tiene porque en todo caso los carguitos que ha ocupado que yo no sé a quién asesorará asesorará Néstor Lester porque como abogado yo no me pondría a su orden un muchacho que pasó suma con 10 y por otras relaciones pero yo quisiera saber cómo una persona exiliada y los que me están escuchando muchos son exiliados y saben lo que significa irse a otro país cómo hizo para viajar en primera clase la presunción de enriquecimiento porque el político como la mujer del César no sólo tiene que ser tiene que parecer dónde vive Lester Toledo cómo tenía para alquilar un apartamento en Madrid ahora por supuesto ni tan estúpido que va a ser para ponerlo a su nombre pero el dinero es como la tos no se oculta esa es la pregunta que yo le hago a Lester Toledo cómo hizo desde el principio para darse la dolce vita que se da en el exterior cuando todos estos venezolanos que están desde afuera largan el pelero para sobrevivir cómo hace no solamente él cómo hace Luis Florido para darse esa vida y supuestamente los diputados no ganan nada ese es el problema que entonces hablan del chavismo critiquen el chavismo pero son iguales se comportan iguales y no han sido formalmente gobierno entonces para esa oposición tampoco va a haber mañana no hay mañana para Maduro pero tampoco hay mañana para esa oposición y anoten esto esto va a cambiar a Maduro lo ha salvado la pandemia le ha extirado el llanto lo ha ayudado un poquito pero finalmente la pandemia va a caer y los países van a retomar la presión contra Venezuela esto tiene que cambiar porque nosotros queremos primero que este país regrese a lo que era antes saludos a mi sobrino Ronaldo Villalobos en Margarita tremendo animador en Margarita Ronaldo Villalobos tiene un programa de televisión y creo que también está en vías de tener radio entonces nosotros queremos soñamos este era un país hermoso aquí acabaron con todo señores mire ahorita estaba viendo la televisión desaparecieron los programas de opinión dice la gente aquí la gente nada más que ve el mazo pero si es lo único que queda porque el que monta un programa de opinión en televisión se lo cierran como se mantienen además usted no sabe lo que nos cuesta a nosotros mantenernos al aire entonces yo estoy convencido que esa Venezuela tiene que regresar acabaron con los programas cómicos pero ojalá pudieran ver ustedes como han acabado con las ciudades con las bellezas de las ciudades con las playas con el turismo aquí todo está dolarizado pero con una diferencia una hamburguesa en Estados Unidos la consigues a un dólar o un poquito menos de un dólar vete a la comer aquí aquí todo está dolarizado pero a un precio inflado esa es la verdad verdadera y también tengo que decir esto mira hasta el de Pedro cerró si los programas de opinión murieron mira también tengo que decir esto y yo sé que algunos se molestan porque nosotros somos caiga quien caiga no todos los chavistas son corruptos yo no coincido con el chavismo primero porque yo no creo en el socialismo pero no hay chavistas que quieren que están convencidos que están fallando ese chavista también tenemos nosotros que llamarlo y unirnos con ese chavista bueno y no todos los opositores son buenos porque ese es el otro error no todos los opositores son buenos pero la mayoría es buena a eso tenemos que rescatarlo no todos los militares son corruptos pero a esos buenos tenemos que rescatarlo y vuelvo y le repito la pandemia le ha dado un tiempito extra a Nicolás pero no tiene mañana saludos al profesor Jorge Bracho del colegio Nuestra Señora de Guadalupe definitivamente pues el país tiene que cambiar ojalá miren ojalá yo digo ojalá Maduro cambiara el modelo económico pero no lo va a ser 21 años de destrucción de errores de crearle resentimiento a la gente saludos dice Matahugo saludos hermanos usted está manejando yo no me explico para qué llevar el tapabocas si va solo allí en el carro o donde esté no yo no voy manejando el carro lo tengo paralizado Matahugo me pongo el tapabocas porque una vez me llamaron la atención y me dijeron si tú estás en medio debes dar el ejemplo colocándote el tapabocas para que todo el mundo podemos hablar el coronavirus el coronavirus tiene un método anticontagio por excelencia cada vez que usted se lleve la mano a la boca o la nariz previamente se la lava entonces uso el tapabocas más como una cuestión pedagógica el carro lo tengo paralizado mira el carro está en el estacionamiento de mi casa allí ven la cancha los muchachos porque tengo ocho días sin gasolina Joner saludo desde Chile entonces repito yo creo que nosotros estamos en el deber de rescatar el país con lo mejor esté donde esté aquí me dice yo en persona más enviaron una solicitud para estar en vivo en tu video bueno no tengo mucho tiempo para esta actividad de todas maneras muchas gracias recuerden que en esa aplicación la encuentran en mi twitter arroba angel monagas síganme allí en mi twitter arroba angel monagas también en instagram pero la aplicación está en twitter usted le da click a una parte de esa aplicación y usted va a poder escuchar mi programa de lunes a viernes a las 6 de la mañana saludos al doctor castañeda en colombia saludos doctor un abrazo que esté compartiendo acá con nosotros vamos a ver bueno más o menos el escenario de venezuela es ese la inflación el problema de la pandemia creo que el gobierno ha sido torpe en el manejo de la pandemia y además ha ocultado información yo no confío en los médicos cubanos no tengo nada contra el médico cubano de mil amores lo recibimos ellos responden a la dictadura más sangrienta de latinoamérica que es la dictadura castro comunista pero a mí no me consta que sea un médico y lamento que eso que le invierten a los médicos cubanos no se lo inviertan a los médicos nuestros que son los verdaderos héroes de blanco han muerto muchísimo lamento que no tengamos una oposición seria combativa que esté a la altura de la circunstancia que se haya perdido el protagonismo yo no soy yo quiero aclarar esto un abrazo igual mi familia Maracaibo también está sin luz para variar eso es todos los días y lo importante es que no todo está perdido usted y yo trabajaremos por la reconstrucción del país así ahí mira hay una cosa que yo quiero aclarar yo no soy anti Guaidó yo quisiera que Guaidó lo hiciera bien pero lamentablemente lo que yo observo alrededor de Guaidó tengo mucho que desear he visto muchos casos este señor Lester Toledo como se lo dijo Patricia en todos los guisos está metido no tiene Lester Toledo no tiene como justificar el nivel de riqueza que groseramente exhibe él y otros él y otros entonces esa angustia la tenemos los venezolanos que no tenemos una oposición a la altura el virus va a terminar una semana antes de las elecciones no no las elecciones son una farsa son una farsa y si la oposición fuera seria llamara o sea yo estoy de acuerdo que hablemos con el gobierno mira pedimos esto esto no podemos ir a una elección primero porque el árbitro es malo el CNE no le guardo yo ninguna credibilidad a ese CNE y saben que me ha dolido a mí por ejemplo que un hombre como Claudio Fermín defienda eso Plan País Zulia se unió saludos a la gente del Frente Amplio bastante criticado yo al Frente Amplio el Plan País pero de qué país de qué plan si aquí en Venezuela el que manda dentro de Venezuela duele decirlo el que manda es maduro todavía no le han dado el bono de la salud a los médicos y ahí están muriéndose entonces nosotros tenemos que aterrizar y dejar de creer en pajaritos preñados saludos cómicos donde quiera que se encuentren las bendiciones del Padre sobre todos y cada uno de ustedes miren cómo está la plaga aquí porque estamos cerca de la playa y bueno yo me despido por el día de hoy fue suficiente los invito mañana a las 6 de la mañana está en mi Twitter arroba ángel monagas y también los invito a que visiten caiga quien caiga punto net o los blog porque los hackers nos tienen agotados saludos carol la bella carol saludos a carol y a tu esposo también saludos a todos señores me despido desde mi vehículo por lo menos estoy montado no estoy perdido 8 días sin gasolina y por ahí me dice bueno sabe cuánto están vendiendo la gasolina esto es insólito a 2 dólares y mañana va a aumentar 2 dólares el litro y quién es el que saque esa gasolina para el mercado negro el gobernador lo sabe el alcalde lo sabe el comandante de la red y lo sabe el comandante de la SODI lo sabe igual que son los mismos que meten en el mercado negro se castigan a los venezolanos que se vienen por trocha pero no a los militares que los meten ellos saben quiénes son feliz tarde para todos feliz noche para todos nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana y también en mi canal en youtube me pueden ver en dos canales net noticias n ed noticias y cqc tv cqc tv caiga quien caiga cqc tv caiga quien caiga cqc tv son dos canales de youtube que están a la orden de ustedes la plaga me va a comer me despido mis queridos amigos saludos cósmicos donde quiera que se encuentren nuevamente que tengan las bendiciones del padre celestial que la fuerza nos acompañe y tengan la plena seguridad maduro solo tiene presente maduro no tiene mañana yo no estoy diciendo que eso va a ser mañana ni pasado mañana pero maduro futuro no tiene el 90% de los venezolanos o más no lo quiere y eso cuando pase esta pandemia cuando esté muriendo esta pandemia algún día tiene que terminar esto va a cambiar cuidado si no antes cuidado si no antes buenas noches a todos